Muchas gracias, les saluda Héctor Vega y estas son las noticias más relevantes desde Kansas City. Las protestas del lunes fueron mucho más destructivas que las que se habían presentado antes, con más de una docena de negocios destruidos. Las autoridades dijeron haber escuchado cientos de disparos que durante un tiempo impidieron que los bomberos entraran a combatir el fuego. Hubo 61 arrestos en Ferguson durante la noche, muchos de robo y allanamiento, dijo el portavoz de la policía del condado de San Luis, Brian Sheldman, y también hubo 21 arrestos en San Luis, donde los manifestantes rompieron algunas ventanas de tiendas a lo largo de South Grand Avenue, dijo el alcalde de San Luis, Francis Lay. El gobernador Jay Nixon emitió un comunicado diciendo que estaba llamando a más tropas de la Guardia Nacional para ayudar a la policía en Ferguson, pero él no dijo cuántos soldados adicionales o cuánto tiempo permanecerían. Al menos 18 personas resultaron heridas y buscaron tratamiento en hospitales de la zona. La decisión del gran jurado significa que Wilson, quien es de raza blanca, no enfrentará a cualquier estado en cargos criminales por haber matado a Brown. Alicia Kerber, cónsul de México en Kansas City, se pronunció con respecto a las acciones ejecutivas del presidente Obama el pasado jueves. Mencionó que son muchos los mexicanos que puedan obtener beneficio en el estado de Kansas y Missouri. 25 mil migrantes que pudieran verse beneficiados radican en Kansas. En el estado de Missouri podríamos considerar cerca de 19 mil migrantes beneficiarios de esta orden ejecutiva que contribuirán a través de sus impuestos con cerca de 25 millones de dólares en los próximos cinco años. También le pidió a los hispanos en Kansas City que tengan precaución de no ser blanco de abusos. Pida ahorita alguna cantidad para reservar un espacio en la fila de la orden ejecutiva. Todavía no hay ninguna solicitud. Estas fueron las noticias más relevantes desde Kansas City. Nosotros continuamos con más en The Latinos. No le cambien.